Buenas, mi nombre es Andrea Hayes, de parte del Proyecto Afro-Latino, y estoy aquí con... Realina Estrada Cardona. Bueno, ¿dónde te naciste y te criaste? Barranquilla, en 1987, el 14 de junio. Bueno, y aquí en tu barrio, Nueva Colombia, hay bastantes afrodescendientes. Sí, hay bastantes. ¿Y de dónde proviene esta población? La mayoría, bueno, la nueva generación no ha nacido acá en Barranquilla, pero algunos son de San Basilio de Palenque. ¿Dónde queda San Basilio de Palenque? Es un pueblo de Bolívar. Bueno, y bueno, ahora voy a preguntarte un poco acerca de tus experiencias como una afrocolombiana. Es muy común aquí decir que el racismo no existe. ¿Tú crees que eso es la verdad? Claro que el racismo existe todavía. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Yo tuve una experiencia, yo soy estudiante de venta e impulso de productos y servicios, y me mandaron para un almacén de telas en el centro. Y no me aceptaba, había varias compañeras, y apenas quería decir que, ay, pero tú eres morenita y aquí no estamos necesitando morenita. Yo les dije, este es un almacén de telas que tiene que ver, que usa morena, y aceptaron para la otra. ¿Verdad? Wow. Para ti, ¿qué significa el término afrodescendiente? Afro, para mí, afrodescendiente es que, como nuestros ancestros fueron traídos de África, esclavizados, de ahí se viene el término, afrodescendiente. ¿Verdad? Descendiente de África. ¿Hay otros términos que utilizan para describir la población afrodescendiente? Afrocolombiano. Y existen otros grupos de afrodescendientes aquí en Colombia. Aquí en Colombia, están los raizales, los de San Andrés, y ya los que vienen de San Basilio de Palenque. Entonces, un negro de Medellín, por ejemplo, él no es raizales ni afrocolombiano, dicen para los demás que no son de Palenque o de San Andrés. Bueno. Y que... Gracias. 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 Gracias.